Ahora vienes a mi a decir, Don Corleone pido justicia Y pide sin ningún respeto, ni siquiera me llamas En lo que viola código, mono del zoológico Te traje esta banana pa' que te la coma, lógico Habla con el prójimo, que te busque ayuda Porque voy a darte huevo como una ensalada rusa Sabía que soy bacano, ayer te compré dos blusas Loco, tú me excusas, beca, caramusa La olla que tú tienes, ni comento, él se te cura Esto es cultura pura pa' tu sepultura Dándole a tu cerebro técnica de acupuntura A sangre fría, con macheta y con aguja Mejor busca tu escoba pa' que vuele fucking bruja Fuera de aquí, mi flow no coge pelusa Llegó el profeta el calvo que te canta sin peluca Mientras tú de rodillas, la do bola me la chupa Como planchita, plancha con cuatro planchas Te dejo el culo ancho como el aro de una cancha Wacha, como yo rompo la pita Y tú pidiendo auxilio, grita como mujercita Wow, bravo, ¿el que le pasa el italiano? Abrió la boca y se tragó este pagueti milano Hasta mi hijo, a ti te ganas rapeando ¿Quién te dijo que eres duro? ¿Qué droga tú estás fumando? Me debes tu carrera, soy tu papa, mamagrano Chakra, family, por siempre, domini, gusano Tú me conoces, soy violento como caco Sigo abusando, nunca pago por un caso Ya te moriste, mañana te enterramos Descansa en paz, rapero malo Tú me conoces, soy violento como caco Sigo abusando, nunca pago por un caso Ya te moriste, mañana te enterramos Descansa en paz, rapero malo Yo me retiro, el fe muere por la boca Me lo dijo Juan Paulino Preparo la cotora y por el muelle la trafico Con dorito, te doy al pelo comiendo dorito Dime mejor, por favor, a dónde eres mejor Si en tu película ficticia El profeta te mató, me encantó Que yo me río como Santa Claus Gian Kelly, tráile pamper, que el niño se cagó Y es que tú no tienes calle Deja tu falso mediante Tú tienes talento, deberías ser comediante Domi Sánchez Desde cuando tú eras un gante El que en los pleitos que se armaban Tú salías corriendo alante Ponte serio, que no estamos pa' misterio Dando falsos testimonios Solo pierdes tu criterio Por eso yo me quillo Y te mando pa'l cementerio Mamá, ripio Deja de estar poniendo huevos Mírame la pinta Muchos cartos, cojero nuevo Y tú, ¿cuánto te busca? Dime pronto, peluquero Yo no tengo cabello Ven, pa' que me afeite el huevo Chacra Family por siempre Tu feta falla en la casa Tu papá Y digo, como una embarazada Te doy luz Tú grabaste todos los idiomas Y no te pegas ni en Boku Bajri Gu Rapeándote maje como mangu Ponte en cuatro Que te voy a hacer Kikiribu Tú estás al lado, mis pana Te echaron un fuku Tú estás futrao Mírate ahora Privando en Goku Sabiendo que rapeándote Corté como fufu Little King, culú Ahora te jodiste tú Corta de malo, corita Te guada con el ñemú Dímelo, braful Chacra Family por siempre Profeta Falla en la casa Tu papá Óyeme Ese sigo siendo yo Una vaina, loco ¿En qué que tú vas a secuestrar a los tígueres? En un cajrito de supermercado Porque tú no tienes carro Jan Kelly Se acabó la beca Óyelo ahí O el Paulino Yo te dije que me lo dejé a mí ¿Verdad? Dime legión Ja Andrew Boy Di algo Que no te oigo, eh Llama al prójimo Pa' que traiga la ambulancia Y se lleve su muerto Nosotros somos demasiado sicarios Tú estás loco Tú sabes quién soy yo Ja Otra vaina music Piburón entertainment Profeta Falla en la casa Ay, fueran como montaran El mundo lo gobernarán Pero hablan tanta mierda Que a nadie le meten para Andan copiando letras Porque ya no escriben nada Qué vergüenza, mamá huevo Tú no representas nada